guerrerosesme.blogspot.mxn ESME entregará en el SAE demanda de programa habitacional en mayo. Carlos Magariño, representante propietario principal del grupo de jubilados, destacó que la fecha se dará a la brevedad posible, para que no pierda efecto estratégico ni político la demanda que se va a establecer, ya que de acuerdo al artículo 5º del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones. Guerreros ESME Se pospone para hacer la presentación que usted nos adquirió para el mes de mayo. La fecha se dará a la brevedad posible, para que no pierda efecto estratégico ni político la demanda que vamos a establecer, en tanto que, de acuerdo al artículo 5º del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza, dice que el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas, y será así la energía, otorgarán recursos al SAE y aprueba las necesidades previsibles para cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores, los jubilados, además de Luz y Fuerza, con cargo de los impuestos de ingresos de la red de la zona. Entonces, como se observa, tendremos que integrar, pero no por resistencia, esta previsión antes de la energía y antes de la cita el próximo mes de mayo, compañeras y compañeros. Tenemos dos ángulos de fase de supervivencia. Uno, que por alguna circunstancia, en un tipo de razón, nuestros compañeros no pudieron pasar el evento de supervivencia. Luego, entonces, se va a señalar un periodo exemporal para pasar la supervivencia y los trabajadores y trabajadores jubilados durante el mes de su sindicato no tengan problemas para seguir tomando sus apocinas que corresponden. De la misma manera, se va a establecer la etapa para el paso de supervivencia, para aquellos compañeros y compañeros jubilados que debiendo sobre la calle estén hospitalizados y que, o que estén incapacitados para asistir a los eventos de supervivencia, se les sirve una guía para que se pueda pasar la supervivencia a partir del compromiso que se estableció en el punto 6 de la Junta del 3 de marzo. Eso fue planteado yo por el sindicato y después de eso se van a señalar los tiempos y las formas para poder pasar la supervivencia y garantizar el sismo y el pago de nuestras acciones. ESME propone recuperar fábricas y talleres de luz y fuerza del centro para reinserción laboral. Así lo enfatizó José Antonio Almazán, prosecretario de jubilados del ESME, en reunión informativa el miércoles 2 de abril del 2014. Almazán subrayó que es urgente y fundamental que el ESME presione y empuje la propuesta de reinserción laboral en la Cámara de Diputados y Senadores. Guerreros ESME La propuesta del sindicato en cuanto a recuperar fábricas y talleres. Las áreas primero de construcción y después de talleres, de tableros y estructuras nacieron en el marco de algo en lo cual nuestro sindicato fue pionero. Es decir, evitar el contratismo, evitar el desinfarro, el uso, la aplicación de los recursos públicos y sobre todo buscar desarrollar una tecnología propia. ¿Por qué estamos reclamando esas materias de trabajo? Porque en ellas y en la generación está toda la posibilidad de que el asunto de la renacionalización pase de ser simplemente un discurso constitucional y se convierte en un hecho concreto porque tú vas controlando, por supuesto, materia de trabajo. Eso es lo importante. Hay un cambio muy fuerte y prácticamente está anunciando que ya hay consenso para una especie de pasaje. De tal manera que en estos días es urgente, es fundamental que el sindicato alza, presión, empuje la propuesta de reinserción laboral en ambas camas. Es urgente. Ya tienen en sus manos los coordinadores de las acciones parlamentarias las propuestas del sindicato, ya lo sé. Pero ante la embestida de la patronal que va por lo suyo, el sindicato debe aposentarse nuevamente, presionar e impulsar porque nosotros vamos por lo nuestro, que es la reinserción laboral. No hay tarea más urgente que esa, compañeros. No me quiero meter en los dos temas, pero el asunto primordial, el asunto fundamental en estos momentos es concentrarnos en las propuestas de reinserción laboral. ESME anuncia que interpondrá demanda de programa habitacional ante el SAE, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo informó Israel Núñez Delgadillo, secretario de Economía y Estadística, para recuperar la cláusula 98, fracción quinta del contrato colectivo de trabajo y defender los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Núñez Delgadillo, comunicó que la fecha límite para adherirse a la demanda vence el 2 de mayo del 2014. E invitó a los jubilados a realizar el trámite en Insurgentes número 98 en el séptimo piso. Guerrero Sesmede. Y, por eso, en el año 2008, interpondremos entre todos, compañeros, nuestra demanda que va a permitir recuperar y aplicar la cláusula 98. Por eso, en el año 2008, vamos a demandar las deducciones y percepciones, camaradas, porque lo primero que hay que demostrarle y hacerle entender a estos delincuentes es que el grupo de jubilados tiene un derecho adquirido en el marco del contrato colectivo de trabajo, porque en el punto número 8 estamos diciendo claramente que solicitamos las deducciones y percepciones de cada uno de los compañeros jubilados, con efecto de fe, de obtener claramente la información que nos permita la defensa imprescindible de cada compañero. Porque en relación a la cláusula 42 del contrato colectivo, que es un derecho adquirido de ustedes, compañeros, en el punto 7, 6, 7 y 8, habla claramente lo que relaciona al grupo de jubilados. En el 6, el concepto y monto de cada uno de las percepciones y denuncias que se le hagan al trabajador. En el 7, el concepto y monto de cada uno de los descuentes que se le hagan al trabajador. Y en el 8, la cantidad de este resultado de a favor del trabajador. Decirle a los compañeros que no se han adherido a la PIN para la recuperación y aplicación del acto y el 28, apuntan al séptimo piso de este edificio civilitario. Por eso invitarme, de manera muy concreta, a que hagamos esta campaña porque el 2 de mayo se siente el que nos podamos hacer. Segundo, camaradas, se pospone para el mes de mayo la presentación de nuestra petición de programa habitacional. Se pospone para mayo, camaradas, porque va a un mercado muy claro el compañero Carlos Maravini. Entramos en este proceso de los días sanos y a partir de ahí necesitamos presentar nuestra petición y encauzar a los compañeros en un activismo y movilización del grupo de jubilados que permita mostrar la unidad y la capacidad que tenemos en esta organización sindical. Paso al segundo tema, camaradas. Por la mañana estuvimos con el apoderado penal de disimitario, con el licenciado Jorge Trabagal. Es aquí, todos aquí, compañeras y compañeros que estén en estas hipótesis, que les estén descontando y no tienen en casa, que ya terminaron de pagar y no tienen en casa, que se afirmen los descuentos que no tienen en la escritura, aturan al séptimo piso porque lo que vamos a hacer es demandar de manera personal de cada trabajador al SAE y a quien resulte responsable. Por el plano interno de la vivienda, compañeros, no podemos permitirlo, yo pregunto aquí a la región, si están de acuerdo con los trabajadores, se pagan, les estén descontando, hayan terminado de pagar y no tienen en casa de vivienda. No, compañeros, por eso recuperemos la institucionalidad, por eso regresemos a aquel sindical, por eso decirle a cada compañero que detecta una problemática que en esta institución central va a encontrar una solución. Esme realizará cursos de capacitación política. Acude a inscribirte en la Secretaría de Educación y Propaganda en Antonio Caso número 45, primer piso, del 7 al 16 de abril del 2014, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así lo convocó Fernando Amezcua Castillo, Secretario de Educación y Propaganda. Guerreros Esme. Vamos a llevar adelante a través de algunos compañeros que ustedes ya conocen, un curso de capacitación política que en este momento va a traer como consecuencia, como primer curso, los conceptos básicos en el tema de economía, conceptos básicos en el tema de la política, y los conceptos básicos en el tema de la historia del político político. Esto es urgente y necesario porque tiene un momento que incluso está ante los usuarios cuando tenemos que explicar el porqué del aumento de las tarifas o qué relación hay entre la economía de un y otro país para ver y explicar el porqué de los precios de las propias tarifas eléctricas que nosotros tenemos, necesitamos conocer conceptos primordiales y establecidos en el tema de la economía. Igualmente, la necesidad de tener comunicación con diferentes organizaciones sindicales que se encuentran en nuestros propios territorios, que se encuentran cerca de nuestra casa y por ello es necesario tener el conocimiento primordial de cómo se ha venido moviendo particularmente el movimiento obrero en los últimos años y por qué se ha llegado hasta donde estamos. Y este curso tendrá como posibilidad que todos los compañeros dominados y trabajadores puedan inscribirse. Las inscripciones empezarán el día 7 de abril, ahí en la Secretaría de Educación Propaganda desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y van a concluir las inscripciones el día 16 de abril. Los cursos ya por cada uno de los temas durarán cuatro semanas, cada uno de ellos, es decir, el curso completo tiene tres meses, se van a dar exclusivamente los viernes de las cuatro de la tarde a las seis de la tarde, los viernes. Y dependiendo de la cantidad de compañeros de esa punta, entonces ya determinaremos el local donde vamos a comenzar. Y los cursos iniciarán, el de economía será el día viernes 25 de abril, el 2, 9 y 16 de mayo. Los días 23 y 30 de mayo, el 6 y el 13 de junio, sería el tema de los conceptos básicos de política. Y para los días 20 y 27 de junio, y 4 y 11 de junio, los conceptos básicos de historia del movimiento político. Esto nos permite entonces, camaradas, decir que el sindicato no solamente se está construyendo, sino además también quiere preparar a los grandes hombres que en este sindicato tendrán que dar la pelea del día de mañana. Para noticias, Guerreros Esme, Guerrero Esmeita.